¡Segui, eh! ¡Segui, segui! Vale, ahora hay más, eh, Hilda. Hilda, 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 Hilda. Vale, vale. Vale, Chupeta, te aseguro a Harry Mercedes. ¡Venga, segui, segui, besteak! ¡Venga, ánimo, ikurriña que menditu suela! ¡Venga, segui! ¡Venga, segui! ¡Venga, segui, ánimo! ¡Horti que si no ha disparado, John! ¡John! ¡Horti que si no ha disparado! ¡Horti que atera! ¡Vestele cuba tetarajun! ¡Nadie usule curazcar, eh! ¡Horti que atera, Horti! ¡Ya! ¡Horti que atera, atera, atera! ¡Ahora sí, bajo el aim! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horti, fermi, fermi! ¡Horti! ¡Vay, vay, vay! ¡Arto! ¡Temenda buena! ¡Voy, voy, voy! ¡Ven, cámpora, cámpora! ¡Ven, ánimo! ¡Venga, espera a correr acá, espera a correr acá! ¡Hila, hilá, hilá! ¡Ustíos, lúrrean! ¡Horbertan! ¡Venga! ¡Híldalao, híldalao, híldalao, híldalao! ¡Híldalao, eh, híldalao! ¡Venga, vana! ¡Vaya, mando un suerte, eh! ¡Vale! ¡Lasa, eh! ¡Oreja su coitubo! ¡Venga, es dao que la bola! ¡Venga, John, ánimo! ¡Vale, amaituda, jocua! ¡Bueno, es! ¡Amaituda, es! ¡Etorri bandera de envidia, venga! ¡Venga! ¡Corrica, corrica, venga! ¡Venga, irá a manque bandería! ¡Venga, corrica, corrica, corrica! ¡No le indique, irá así de saquen su lado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ánimo, 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 ánimo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ordao, ordao, orti! ¡Or lúrrean dao, or lúrrean dao! ¡Or lúrrean dao! ¡Ah! ¡Corrica, corrica, corrica! ¡No le indique saquen a non jarri! ¡Vale, amaituda, jocua!